España confirmó el femicidio contra la joven nicaragüense de 22 años, identificada como Erika Vanessa Reyes, que fue encontrada en su casa de habitación en Utrera, Sevilla. De acuerdo al Ministerio de Igualdad, la nicaragüense fue víctima de un asesinato machista. La autopsia reveló que Reyes murió a causa de golpes que recibió en la cabeza con un objeto tipo martillo, que aún no ha sido encontrado por las autoridades. Las autoridades indicaron en declaraciones previas que la Nica y su pareja no poseían registro en el Sistema Español de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género, ni antecedentes en los servicios sociales. El cuerpo de la nicaragüense fue encontrado por su hermana, identificada únicamente como Ana, en la casa de acogida para refugiados nicaragüenses en esa localidad de España. Fuentes cercanas a la investigación revelaron a la agencia EFE que el principal sospechoso del femicidio es un ecuatoriano de 43 años, con quien la joven tenía una relación, pero de acuerdo a familiares de ella, la pareja estaba en proceso de separación. El hombre fue capturado por la Guardia Civil en un hostal donde se había escondido. La con nacional tenía tres años viviendo en España. Como una muestra de solidaridad ante tal brutal crimen, el ayuntamiento de Utrera declaró el lunes, día de luto, y vecinos se reunieron para guardar un minuto de silencio. En esta concentración también estuvo presente la comunidad nicaragüense en Sevilla. Para Noticias 12, Luisa Centeno.